Secretos de la Fórmula 1 Las pistas de Fórmula 1 son ruidosas, peligrosas y rápidas Para superar esto, el automovilismo creó un lenguaje único Pilotos, ingenieros y hasta los mismos autos Nunca dejan de comunicarse entre sí Una revolución electrónica secreta cambió el rostro de la Fórmula 1 El piloto de este avión supersónico se está alineando para aterrizar sobre la cubierta de un portaaviones Toda la cubierta tiene el doble de longitud de la entrada a boxes de Fórmula 1 El avión de 23 toneladas debe aterrizar en la mitad de esa longitud a 240 kilómetros por hora No hay margen para el error La cubierta es ruidosa y hay mucha gente Los aviones aterrizan, reciben atención, se recargan, son rearmados y despegan continuamente En medio del estrepitoso ruido y la acción hipnotizante, todo está coordinado cuidadosamente por la torre de control La cubierta de vuelo de un portaaviones en batalla es considerada el lugar más peligroso del mundo Algunos piensan que esto es igual de peligroso La zona de boxes de Fórmula 1 está atestada de combustible, neumáticos, equipos y llena de gente Es peligrosa porque no hay alguien totalmente a cargo Cada escudería hace entrar a su auto cuando le conviene por estrategia de carrera A veces varios autos con sus equipos están juntos en los boxes Lleva 19 personas durante 7 segundos y medio Hacer parada perfecta Y cada uno de ellos debe hacer todo bien Si uno de los 19 eslabones de la cadena está oxidado Se habrán perdido 10 segundos, la punta y hasta la carrera Está coreografiado literalmente, igual que algo que uno vería en el escenario Todos saben exactamente lo que deben hacer Cuando y cómo deben hacerlo Y lo practican, practican, practican Hasta que sale perfecto La estrategia de las paradas también incluye ridiculizar, engañar o simplemente superar a la oposición En lugar de mantener a todos informados, como en el portaaviones El truco es mantener el mayor de los secretos Con el rugido de motores y el alarido de los autos en la pista Es imposible oír O hablar Los portaaviones relucen con comunicación electrónica En la ruidosa cubierta de vuelo, esta no es confiable Aquí, las comunicaciones por señas son lo mejor En esta cubierta multimillonaria, plagada de alta tecnología de comunicaciones Nada es tan seguro como las simples señales de mano Las señales de mano también gobiernan los boxes Punto de freno para el piloto Llegan las gatas Tres hombres cambian cada rueda Rueda no asegurada Los mecánicos dan una señal clara Se quitan las gatas Repostar tarda más El banderín se eleva El auto se va Señales simples son mejores en entornos muy ruidosos y estresantes Este FA-18 Hornet se prepara para volar Estuvo enganchado a la catapulta de vapor Los aceleradores están listos para el despegue El piloto hace señas Sus manos no están sobre los controles Su despegue es controlado remotamente por el oficial de catapulta El lanzador Una vez en el aire, el piloto toma el mando Esta es la versión de Fórmula 1 de los lanzadores del portaaviones Son ingenieros electrónicos Inventaron un software llamado control de largada En la grilla de largada, los pilotos se sientan cómodamente a disfrutar el paseo Entonces, lo único que yo estoy un poco en contra son las largadas automáticas Porque ya solo depende del carro y nada del piloto Control de largada termina la primera vez que se levanta el acelerador Así que para la primera curva, el piloto está en control nuevamente Igual que el piloto del Hornet, cuando está en el aire, toma control Control de largada es una interacción entre motor, embrague y sistema de control de motor De manera de lograr la mejor largada posible El sistema opera solo Maneja la potencia transmitida a las ruedas por el embrague Para que tenga así una aceleración máxima Entonces, las computadoras largan los autos de la grilla mejor que los pilotos Estamos viendo una largada controlada Hay muchas cosas a tener en cuenta Y el piloto está muy ocupado en esta etapa temprana de la carrera Pero creo que es una ayuda que el piloto realmente aprecia El control de largada, en mi opinión personal, es como poner mi cabeza para que me la corten Es un montón de pamplinas y... Mario Teysen tiene mucha razón Los ingenieros hacen la largada Te mostraré cómo es la largada en la cabina del piloto ¡Pam! Quitan el dedo del botón Es todo lo que hace el piloto y el acelerador está a fondo Entonces, ¿qué función cumple el piloto en la largada? Controlar la dirección y nada más En tiempos de Nigel Mansell, en los años 90, los pilotos controlaban la largada Espectacular Pero quemar goma es energía gastada Hoy, un control de largada electrónico tranquilo Es un ejemplo de cómo se quita importancia al papel del piloto de Fórmula 1 Ya no están solos en sus cabinas En las carreras de Fórmula 1, el piloto fue el amo una vez Pero ya no está solo en la cabina Un auto de carreras moderno no es conducido por un solo hombre Tiene que tener un buen equipo Para poder ganar un buen carro, un buen motor, buenas llantas Y para eso uno tiene que hacer un buen trabajo de piloto Y un buen trabajo con los ingenieros y el resto de la gente de equipo El auto de Montoya está hecho por un equipo enorme Diseñadores, ingenieros, aerodinamistas y mecánicos Trabajan en conjunto para producir el auto en el centro de la escudería Williams Yo siempre digo que hay un 50% de éxito que lo hace el coche Y un 50% que lo hace el piloto Las carreras las gana realmente el hombre y la máquina Ganar en la Fórmula 1 es una ciencia Ya sea corriendo o probando Cada movimiento del piloto con su auto es monitoreado y grabado Se llama captación de datos Telemetría La telemetría se ha vuelto una herramienta vital en la Fórmula 1 No se puede vivir sin ella La telemetría es la única manera de captar datos Mientras el auto está corriendo en la pista Y se necesitan muchos datos Muchos datos son recogidos por los sensores telemétricos ubicados en todo el auto Miden las revoluciones, la presión de aceite, el flujo de combustible, la posición del acelerador, la temperatura del embrague, la temperatura de escape La coordinación de las marchas, el movimiento de la suspensión, la fuerza geotrópica y más Los datos viajan por cable de comunicación de alta velocidad a dos cajas de control Datos encriptados se envían por microondas a través de la antena transmisora En la pista, el auto está en contacto permanente con las computadoras de los boxes Estadísticas vitales de presión y temperatura son monitoreadas constantemente mientras el auto corre Datos menos vitales, usados para calcular parámetros como aceleración lateral Se transmiten una vez por vuelta Observamos y monitoreamos el motor durante toda la carrera desde que arranca Los ingenieros estudian los datos de la telemetría Y normalmente saben que algo anda mal antes de que se entere el piloto En los boxes, las computadoras descargan los datos directamente de los autos Los datos no son solo para los ingenieros en la pista También se envían al cuartel general BMW en Alemania Y Williams en Inglaterra La captación de datos y el grado de medición del desempeño del auto es bastante completo Tenemos canales que parecen interminables grabando todo tipo de parámetros del auto Y podemos sentarnos a interpretar esos datos como un tipo de información con más sentido Información con más sentido significa analizar los datos forénsicamente Buscando el indicio más mínimo que pueda conducir a mejoras pequeñas de desempeño en carreras futuras Hoy, hay más ingenieros de software que mecánicos al costado de la pista Hubo un tiempo en que los ingenieros observaban los autos en las pistas Estaban pegados a otro tipo de captación de datos El piloto Su cerebro era la computadora y su boca era la impresora La pregunta sin respuesta es ¿Eran mejores los pilotos o simplemente diferentes? En un viejo circuito en el que se corría en los años 50 Con 180 curvas ¡Oh Dios! ¿Cómo lograban hacerlo? Y eran diferentes pilotos En esos tiempos eran mucho más importantes de lo que son ahora En las primeras carreras de Grand Prix No había telemetría Los conductores sólo hablaban o se quejaban de su auto Era veloz, lento, sobrevirante o submirante Tenían una pinchadura, recalentaba, separaba O chocaba Era tan simple como eso En carreras largas, los pilotos eran acompañados por mecánicos y equipo en autos biplaza Las reglas indicaban qué herramientas podían usarse Siempre fue difícil que a uno lo oigan por encima del ruido de motores sin silenciador en la pista Le gritaban a los espectadores por los parlantes Pero los pilotos oían poco Una bandera era una manera confiable de hacer una largada Había otras Los conductores corrían durante horas con sólo una idea vaga de su posición Había poco contacto con los boxes Uno de los primeros en organizarse fue el director de la escudería Mercedes Alfred Neubauer Impresionado al ver la comunicación de las escuderías en Estados Unidos Importó sus ideas La escudería Mercedes se hizo famosa por su estrategia entre autos y boxes Los pilotos tenían grandes ventajas con las señales secretas de Neubauer Con banderas, tableros y señas de mano un tanto crípticas Alfred Neubauer es el pionero europeo de la estrategia de carrera Y el primero en reconocer la importancia de abarcar al piloto en el equipo El origen exacto del dominio y control en las pistas de carrera se pierde en el tiempo Hay muchos modelos posibles Las señales del ferrocarril victoriano Rojo para parar La organización de las carreras de caballos fue un modelo obvio para las carreras Ambos tienen jueces y representantes Y esta historia sobrevive en el lenguaje moderno de la Fórmula 1 Con frases como Parc Fermé y Paddock Durante los siguientes 40 años Tableros y banderines fueron la única manera efectiva de pasar información al piloto en la pista Pero en los boxes, nada se había hecho para mejorar las comunicaciones Hablar coherentemente era imposible por sobre el rugido de motores Para fines de los años 70 Colin Chapman de Lotus, quien fue piloto de aviones Experimentaba con auriculares de avión conectados a un casco de conductor modificado Un pequeño micrófono y parlantes fueron implantados en el casco Sin ser perfecto, este intercom lograba contrarrestar parte del ruido de los boxes Como toda buena idea en Fórmula 1, pronto fue adoptada por otras escuderías Pronto, todos sostentaban lo último en accesorios de piloto Un intercomunicador para los boxes Fue un paso previo al de incorporar equipos de radio a los autos La antena sobre el Lotus de Ayrton Senna se ve claramente justo detrás del antihueco Senna y luego Schumacher empiezan a hablar mucho Comienzan a comunicarse con los ingenieros en toda la carrera Y de golpe se convirtió en una herramienta muy importante Así que nosotros discutimos mucho sobre estrategias y cambios para las paradas de boxes Para fines de los años 80 Todas las escuderías se comunicaban directamente con sus pilotos Armaban estrategias mientras corrían Pero no le vino bien a todos Durante muchos años fue muy difícil comunicarse por encima del ruido Por vibraciones, interferencias en la pista Podíamos hablar con la gente en los boxes Pero era difícil entenderse Había protectores para los oídos por el ruido del motor Y era muy difícil escuchar los parlantes del casco Así que en mis 20 años de carreras Las comunicaciones fueron muy difíciles Nunca funcionaron a la perfección Para mediados de los 80 las cosas mejoraron Este gráfico al estilo de guerra del espacio Intentaba explicar el futuro A la comunicación entre auto y boxes Se le sumaron cajas de control con sensores para el motor Estatísticas importantes se enviaban a los boxes para ser almacenadas y luego analizadas Los ingenieros descubriendo señales de desgaste de motor o gran consumo de aceite Podían avisar al piloto para que evite el desastre A veces lo que los ingenieros han hecho aún conmigo ha sido decirme Mira, baja unas 500 vueltas, salva el motor si puedes Especialmente si estábamos en una buena posición ganando la carrera La telemetría podía usarse estratégicamente Especialmente en los años 80 De gran consumo de combustible Teníamos problemas de combustible hace algunos años Especialmente con los turbos Debíamos conservarlo muy bien A veces debíamos apagar el turbo Y en una carrera específica que fue increíble Tuve un gran intercambio por radio con Patrick G Porque ganaba la carrera Y luego seguí su indicación Me dijo que ponga el turbo muy bajo Y al bajarlo ¿Qué que Rosberg me pasó? Y yo estaba intentando mantenerme cerca de él Me sentía mal Me enfriaba Cuando subí mi turbo Y más tarde en la carrera Cuando decidieron que tenía suficiente combustible Pude subir mi turbo Fue la carrera más fantástica Y terminé ganándola Gran parte de ganar y perder es pura estrategia ¿Quién se detiene y cuándo? ¿Correrás con el tanque lleno para hacer menos detenciones? ¿O correrás más liviano y rápido? En cuyo caso te detendrás más ¿Y cambiarás tu estrategia en medio de la carrera Dependiendo siempre de lo que hagan los demás? Para los años 90 La telemetría ya era de doble vía Autos como este Williams de 1993 Tenían telemetría bidireccional Desde los boxes podían enviar instrucciones Directamente a algunos componentes del auto La mezcla del aceite del motor O quizás algunos parámetros electrónicos del motor O tal vez podía variarse la estrategia Del control del diferencial O le enviábamos un mensaje Al conductor en su pantalla Para decirle algo sobre Su posición en la carrera O algún tipo de problema detectado En la información recibida desde el auto En 1993 Debido al miedo de que la tecnología Estaría volviendo robótico al deporte La telemetría bidireccional fue prohibida Pero inevitablemente Algunas escuderías violaban las reglas Códigos secretos de computadora Podían ocultarse entre el software De funciones electrónicas legítimas Los legisladores de la Fórmula 1 La FIA Hallaron imposible imponer la prohibición De la telemetría bidireccional Fue rehabilitada en 2002 Reinstalando los viejos argumentos De que los pilotos de Fórmula 1 Corrían el peligro de ser casi cerebros mecánicos Bien pagos El piloto puede interferir con cualquier cosa Que haga la telemetría bidireccional Puede presionar botones al mismo Y cambiar el mapa de ignición De combustible diferencial y demás Pero la telemetría de boxes a auto Reduce la carga de trabajo del piloto Para que pueda concentrarse más en conducir Y no tanto en la computadora de su volante Por un lado Los ingenieros reciben gran parte De su información electrónicamente El auto al girar Les está diciendo Cómo se siente Sus revoluciones Su temperatura y lo demás Pero en última instancia Un piloto Un muy buen piloto Con un sentido De bienestar mecánico Como Michael Schumacher Quien es brillante en eso Como Nigel Mansell Quien era extremadamente bueno Pueden agregar Un condimento considerable A lo que la electrónica Le dice al ingeniero Fundamentalmente Hay una sola persona Que está aferrada A ese volante Pisando el freno Y realmente es el único Que sabe lo que está haciendo el auto Y también hay elementos Que hacen que un piloto Pueda sentir el desempeño De un auto Y adaptará su estilo de manejo Y eso Eso no aparece En la información electrónica del auto Porque está haciendo Una adaptación natural A la característica del auto Y siempre se dependería de él Por su juicio sobre la máquina Tienen que usar y comprender La tecnología Deben poder usar la electrónica Así que no es verdad Que son robots Por supuesto que no lo son Es un conjunto diferente De habilidades Habilidades superpuestas Muy diferentes muchas De las que se requerían En los viejos tiempos Uno tiene Unas herramientas Para jugar Dentro del carro Para cambiar los settings Pero ellos Están recibiendo Mucha más información De la que uno está recibiendo Ellos están De verdad Mirando los números De aceleración Los números de todo Y en base a ellos Pueden darle a uno Mucha información De qué hacer Los pilotos de Williams Montoya y Schumacher Están incorporados A una matriz electrónica Que monitorea Todos sus movimientos El rol del piloto De Formula 1 Quizás haya cambiado Para siempre La cuestión es Mientras más avance La tecnología ¿Qué tan diferente Será su rol Dentro del auto? La respuesta Podría estar En el desarrollo Que han tenido Las cabinas de aviones Para apoyar A los pilotos De combate La tecnología Está apiñando La cabina De un piloto De Formula 1 Lo apoya Mientras él Se concentra En la batalla Por ganar Mucha de esta tecnología Ha venido Desde el medio Aeroespacial Para pilotos De combate Ganar Es cuestión De vida O muerte Pero las condiciones En las que operan Son similares A las de un piloto De carreras Este simulador De cabina activa De Eurofighter Le ha quitado Algo de control A los pilotos Fue diseñado Para retener Información La idea Es que No tener noticias Es buena noticia A menos que El piloto Deba saber La filosofía Es Si no necesitas Saber No te lo diré Todo está funcionando Tal como se esperaba Con un conjunto De principios De diseño Y filosofía Que que Lo refuerzan Eso Entonces Ha sido Posible Por las computadoras En el avión La computadora Le habla al piloto Y él puede contestar A la máquina Hasta que algo falla La voz del piloto Es como una extremidad Más Entrada y salida De voz Son los Dos sistemas Que tenemos Mi voz Para evitar Quitar mis manos Del comando Que es importante Para controlar El avión Quitarlas Para seleccionar Otra función Otra pantalla U otra frecuencia De radio Muchas, muchas Tareas Que llamaría Hogareñas En la cabina Hechas con la voz Puedo hacer algo Con la voz Y algo con la mano A la vez Mostrar advertencias Aumentando mi productividad Casi todos Los pilotos De combate Son hombres Los psicólogos Dicen que responden Mejor a voces femeninas Mamá sabe En especial Si tienes Probabilidades De morir Diferentes niveles De urgencia Llegan con la voz La puedes Escuchar Verdaderamente Preocupada Cuando estás A punto De estrellarte O Cuando no se Molesta demasiado Pero comienzas A tener poco Combustible Te dará una Advertencia Un código Antiguo Para decir Tienes tal Nivel De combustible Así que El avión Está vivo En cuanto a su Respuesta Hacia ti Transonic Transonic La cabina Sabe Por lo que Estás haciendo Dónde está En qué fase Del vuelo Está Cuando las ruedas Están en el suelo Y los motores Acaban De encenderse El avión Lo sabe Sabe que debes Estar por carretear Y luego despegar Entonces te da La información Apropiada A esas tareas Cuando ya estamos En el aire Y el tren De aterrizaje Se retrae Me da más Información Sobre la navegación Si selecciono Un arma O un blanco Me da información De combate Esa es una De las maneras En que superamos El problema De sobrecargar Al piloto Con toda la información Disponible En el avión El control De voz Y las computadoras Liberan a los pilotos De todo Menos de las funciones Más cruciales En la cabina Estrategia de batalla Y combate Los microprocesadores Hacen que esto Sea posible Esa fue la idea En el diseño De este auto El Williams FW15 De 1993 Fue diseñado Para aliviar Al piloto De tantas tareas De cabina Como sea posible Hasta cambios De marcha Y las computadoras Cambian marchas Hacia arriba Y hacia abajo Y si se pide mal Una marcha Digamos Que se quiere pasar De sexta A segunda Y se hace En el momento Inadecuado La computadora Dice Oh no haré eso Porque el sensor De ruedas Me dice que corres A doscientos noventa Kilómetros por hora Y para pasar a segunda Debes ir a ciento sesenta Por hora Pero tan pronto Como el sensor Disminuye a su velocidad Y señale ciento sesenta Automáticamente Cambiará la marcha Maximizaba todo En las reglas De ese momento Suspensión activa Es un buen ejemplo El cambio de marcha Semi automático Es otro Con el Williams Renault 92 Nigel Mansell Dominó el campeonato mundial De ese año Y hoy está reposando En el Museo Williams Es un hermoso auto De carrera Creo que sus colores Eran muy buenos Además todo se veía bien Mansell ganó En el auto más avanzado De la Fórmula 1 Los autos Williams Eran los de mayor tecnología En su momento Siendo los pioneros De la caja Semi automática Electrónica Iban un paso más allá Con la transmisión De variación constante CVT David Coulthard Un joven entusiasta Era el piloto De pruebas De Williams En 1993 Ningún banco De pruebas Es buen sustituto Para unos buenos Sacudones En la pista De pruebas Transmisión De variación constante Es un ejemplo Perfecto De máquinas Que hablan Con máquinas El motor Está ligado Electrónicamente A la caja De cambios Mediante sensores Esto mantiene Al motor En su máxima potencia David Coulthard No hará ningún Cambio de marcha La electrónica Hará todos Los cambios Por él Es muy diferente A lo que estamos Acostumbrados Es un poco extraño Al principio Cuando se conduce El auto Obviamente Las RPM Permanecen muy altas A máximas revoluciones Todo el tiempo Normalmente Trabajamos Con la caja de cambios Donde el piloto Está consciente De constantes Con las RPM Cayendo Y el auto Moviéndose A un lado Y otro Y es todo Muy agresivo Pero Estoy muy feliz Con Cómo está el auto Ahora Porque cuando entro En las curvas Es muy suave No debemos hacer Ningún rebaje Porque el auto Los hace por sí solo Y demuestra Que la máquina Funciona mejor Que el hombre Porque Hace los cambios Más suavemente Que yo Hacer máquinas Que funcionen Mejor que el hombre Es un avance Tecnológico Para un ingeniero Pragmático Como Patrick Head Los legisladores No lo vieron así Nos prohibieron Su uso Antes de que Llegase a una carrera Creo que Había bueno Gente aterrada Por anticipado Habrán pensado Pues si hará más veloz A ese auto Acordaremos Prohibirlos Menos de un año Después A fines de la temporada 1993 Todas las asistencias Electrónicas al piloto Fueron prohibidas Las veían como una amenaza A la lucha Entre conductores Pero aún después De la prohibición Había rumores Sobre hacer trampa Con software secreto Ilegal Oculto en las profundidades De los programas Legítimos Pero prohibir Tecnología en Fórmula 1 Solo invita a los ingenieros A pensar más Al prohibir cosas Lo que logran Es redireccionar El recurso conocido A otro departamento Y desarrollar otra tecnología O profundizar En la tecnología existente Buscando ganar Pequeños márgenes De ventaja Realmente estamos Al borde Progresamos constantemente Se intenta mejorar Entre una carrera Y otra En todas las carreras Cada dos semanas Tener algo nuevo Y a la vez Pensar en el motor Del próximo año Que debe ser Completamente nuevo Totalmente diferente Entonces siempre se empuja Y se desarrolla Nunca se descansa Nunca se descansa Los ingenieros De Fórmula 1 Viven en una cultura De progreso constante El potencial De ventaja De desempeño Generalmente descansa En los neumáticos O la aerodinamia Pero en la grilla Esperando la largada El motor Es aún El corazón De un buen auto Hay grandes diferencias Entre los motores Que están en la grilla Y por supuesto Se necesita Mucha gente Ingenieros Técnicos Para crear Semejante motor Y para correrlo Con éxito En el pasado Eran los héroes Mecánicos Muy visibles De los autos De Grand Prix Eran grandes Atractivos Y eran la clave Para ganar Carreras de Grand Prix Igual que boxeadores Verborrágicos Antes de una pelea Las escuderías Alardeaban Con sus enormes Motores nuevos Esa época Se acabó Los autos De Formula 1 De hoy Son concebidos Y construidos En gran secreto Sus motores Se mantienen Cubiertos Definitivamente Deseamos mantener La ventaja Competitiva Si uno la tiene Y es por eso Que intentamos Mantener el secreto Viendo un motor Descubierto Un buen diseñador Vería algo Y aprendería algo Aún viendo Solo la forma Exterior del motor Y eso es lo que Queremos evitar Este motor E41 De la temporada 2000 De Formula 1 Es el primero Que BMW Desarrolló Para Williams El motor El motor de Formula 1 Se dedica a producir La máxima potencia Posible Y durar un cierto Tiempo Que es Muy corto Comparado con Un motor de producción Entonces Si uno tuviese Un motor de Formula 1 En su auto De calle Debería reemplazarlo De 400 A 500 Veces Para lograr El mismo kilometraje Que con su auto Convencional La potencia Generada por un motor Convencional Es una combinación Necesaria De confiabilidad Y longevidad Un motor de carreras Debe ser confiable Pero no debe Necesariamente Durar mucho Lo que cuenta Es potencia El motor óptimo De Formula 1 Tiene máxima potencia Con mínimo peso Y tamaño Para generar De esa manera El motor ideal Entonces Comprimimos todo Peleamos por cada gramo Cada milímetro Al diseñar Cada parte individual Hasta incluso El último perno Todos los motores Modernos De Formula 1 Son B10 De 3 litros Tienen 2 tercios Del tamaño Y pesan menos De la mitad De sus contrapartidas Convencionales El interior De un motor De Formula 1 Es un infierno Mecánico Se genera Enorme potencia Moviendo las piezas Al triple De la velocidad De un motor Convencional Unas 18 mil Revoluciones Por minuto Los escapes Quedan al rojo Vivo Se generan Fuerzas tremendas Los pistones Sufren 7000 G 7000 veces Su propio peso Componentes Como cigüeñales Y pistones Son diseñados Al límite De su tolerancia Los diseñadores De motores De Formula 1 Construyen Componentes livianos Como para generar Revoluciones altas Y con resistencia Solo lo suficiente Para que no se rompan El cigüeñal De un B10 Es más corto Que el de un motor Convencional De 6 cilindros Este Pesa Mucho menos De la mitad Y esto Demuestra Lo que hay que Tomar en cuenta Para lograr Las revoluciones Altas Necesarias En Formula 1 No es solo El cigüeñal Es también El pistón Es el árbol De levas Para aumentar Las revoluciones Se deben mantener Las fuerzas Bajo control Lo que significa Poder reducir Así el peso Al mínimo Y a la vez Aumentar La resistencia De los componentes Entonces Ya tenemos Un pistón Muy pequeño Y liviano En nuestro motor Convencional Que ya es Muy sofisticado Pero en comparación Con el de Formula 1 Se ve que Las camisas Son mucho más cortas Es mucho más refinado Se busca eliminar Cada gramo innecesario Y reducir Hasta fracciones De milímetro Para poder llegar Al verdadero límite Reducir el peso Llegando al límite físico De los componentes Es el secreto De un motor ganador Haciéndolo Lo suficientemente fuerte Para que dure la carrera Sin explotar Es casi un Producto descartable Entonces Al final De los 400 kilómetros Está bastante cansado Muchos componentes Serán reemplazados Algunas piezas mayores De fundición Se retendrán Y reprocesarán Pero mucho Será reemplazado Así que En cierta forma Se podría pensar Al revés Si tu motor De F1 Pudiese durar Mil kilómetros En realidad Estarías Bastante enojado Porque significa Que estás acarreando Mucho Mucho Exceso De peso Reducir el peso De un motor De carreras Significa que Siempre está Cerca de su Propia destrucción Es o todo potencia O sin potencia Los desafíos Que enfrenta Un diseñador De F1 En realidad Giran en torno A potencia Y más potencia Y para generar potencia Significa básicamente Que debemos Colocar más aire Dentro del motor Porque para poder Fijar la capacidad En 3 litros Significa Más revoluciones Por minuto Que el motor Gire más rápido Y todo el desafío Está en aumentar Las revoluciones La gente habla De 17 mil 18 mil Vueltas por minuto Y continúa aumentando La competencia Feroz Y las reglas De Fórmula 1 Indican que La potencia Producida Por los motores De las diferentes Escuderías Es bastante pequeña Aquí En la división Motores De Ricardo Motorsport Los detalles Del control De flujo De aire Para lograr Más potencia Son analizados Matemáticamente En un mundo Virtual Dinámica De fluidos Computarizados O CFD Es un software Desarrollado Para calcular Ecuaciones Aerodinámicas Los colores Representan Diferentes etapas Del proceso De combustión En un motor Los puntos blancos Son gotas De combustible El CFD Se usa Para buscar Pequeñas ganancias En componentes Como la toma De aire La figura Superior derecha Muestra el diseño De la toma De aire El flujo De aire Es impulsado En el motor Por el movimiento Hacia adelante Pero también Debajo El motor Está respirando Cilindro por cilindro Absorbiendo El aire De la toma La tendencia Natural Del aire Sería solo Por inercia De pegarse Al fondo De la cámara Lo que significa Que recibiríamos Más aire Hacia los cilindros Traseros Y menos En los delanteros Y mirando Este tipo De cálculo Vemos Hacia donde Está intentando Ir el aire Y Dirigirlo A través De los diferentes Diseños internos De la toma Lo que intentamos Hacer es que Llegue igual Cantidad de aire A cada cilindro Y así estaremos Seguros De que cada cilindro Produce La máxima potencia Posible Los cálculos Del flujo De aire Ocultos En la profundidad De las computadoras Son engranajes Vitales En la maquinaria Enorme Que componen Los autos De Fórmula 1 Un auto De Fórmula 1 Es un sistema Uno depende De una cantidad De sistemas Bastante complejos Que dialogan Uno con Con otro Y así entonces Trabajan en armonía Así que cuanto más Unidos Estén esos diseñadores De sistemas Y desarrolladores Mayores oportunidades Tendrán de ser Un paquete integral Que en teoría Funcione mejor En las pistas Un mejor desempeño En la pista Depende de grandes Recursos De la pista La Fórmula 1 Está plagada De las computadoras Más avanzadas Y software electrónico Pero la mejor computadora Continúa siendo El cerebro del piloto La pregunta es ¿Qué es lo que hace mejor? El automovilismo De Gran Prix Ha evolucionado mucho Desde sus comienzos El auspicio Hizo de la Fórmula 1 Una industria De 3 mil millones De dólares al año Todo y todos Quien quiera que sea Son un producto Con marca Esta riqueza Ha conseguido Comprarle a las escuderías El acceso A la tecnología Y a materiales Asociados con Defensas antimisiles Investigación médica Y la aeronáutica Y los pilotos De Fórmula 1 De hoy Necesitan algo más Que fuerza y destreza Necesitan ser Un eslabón inteligente En la cadena Obtener 36 horas De carrera De dos autos Por año Ahora requiere El esfuerzo Mancomunado De cientos de personas En una fábrica La Fórmula 1 Es verdaderamente Un deporte De equipo La Fórmula 1 Es un deporte Desde las dos Hasta las tres y media De la tarde Cada dos domingos El resto del tiempo Es un negocio Y es un negocio Porque hay que obtener Estas enormes sumas Y porque uno compite Es decir Yo siempre digo Que la Fórmula 1 Es la destilación máxima De la vida Porque la recompensa Es muy alta Como Mijael Schumacher Que cobra 80 millones De dólares al año Y las penas Por el fracaso Son mayores Como Ayrton Senna Quien murió Los espectadores Quieren ver a los autos Batallando rueda Contra rueda En la pista Los críticos Se quejan De que los autos No pueden hacer esto A causa de su diseño Dicen que la tecnología Que alimenta el deporte Ha disminuido El espectáculo Estos críticos Quieren que se eliminen Todos los dispositivos Aerodinámicos Que se quiten El alerón delantero El alerón trasero Quieren prohibir El difusor inferior De la carrocería Quitar toda la electrónica Lo que obtendríamos Serían los Cooper Y los Lotus De los años 50 y 60 Una era preauspicio Cuando las escuderías Corrían con sus colores Nacionales Simplemente No sería Fórmula 1 Se supone Que la Fórmula 1 De hoy Está dirigida Por tecnólogos E ingenieros La Fórmula 1 Exhibe a la tecnología En una vidriera Las reglas Y restricciones Solo establecen Nuevos y mayores Desafíos Para los tecnólogos Y los directores De escuderías El dominio Del piloto De Fórmula 1 De hoy Es diferente Pero aún Es vital El aporte Del piloto Es todo Porque lo que hace Ir rápido El carro Es el piloto Y el trabajo De los ingenieros Es acomodar El carro Al gusto Del piloto Es de uno Este más cómodo Con el carro Más rápido De andar Complicada Y difícil De comprender Los críticos Acusan A la Fórmula 1 De estar Fuera de contacto Y ser irrelevante Alegan Que se ha vuelto Técnicamente oscura Y preguntan De qué sirve La Fórmula 1 ¿A quién le importa De qué sirve? De qué sirve El fútbol De qué sirve El cricket De qué sirve La cross De qué sirve El atletismo La Fórmula 1 Es un gran entretenimiento En última instancia La Fórmula 1 Se reduce A dos personas Corriendo un domingo Por la tarde Diecisiete veces Por año Y Quinientas O mil personas Detrás de cada piloto Permitiendo Que eso suceda Y no importa Cuánto dinero Se gaste En Fórmula 1 Que tan técnico sea En definitiva Esos dos tipos Pueden chocarse La primera curva Ambos pueden romper Barras de dirección Pueden no llegar A ningún lado Y bien Se acabó la actividad Del día Sigamos con la próxima Así que hay un contraste Increíble Entre tecnología Como la de la NASA Y este ridículo Instinto humano De ir a correr Un auto Un domingo Por la tarde Durante 30 años Una de las escuderías Más exitosas De la Fórmula 1 Ha sido dirigida Por Frank Williams Él comprende La verdadera importancia De la Fórmula 1 Yo creo Que si se prohibiese Internacionalmente Por una razón terrible Desaparecería Bajo las olas Y así rápidamente Sería olvidada Salvo por algunos Entusiastas fanáticos Con recuerdos Nostálgicos Pero su contribución Al orden mundial Es mínima Por supuesto Salvo la diversión Sí, la diversión Que le da a la gente En todo el mundo